Buenos días iluminadores y DJs, estamos con otra consulta frecuente que es cómo modificar los valores estos de estrobo, bajo, medio y alto en un fixture. También cómo modificar estos valores del arcoiris de gobos, digamos, lento, medio y alto. Y lo mismo con los colores, lento, medio y alto. Cómo modificar estos valores si no les gustan los que están puestos por defecto en el fixture. Y también podría pasar lo mismo con estos iconos, si es que los tiene el fixture, de rotación de prisma. Son las cosas más frecuentes que quieren modificar en los fixtures porque es algo muy personal, ¿no es cierto? El valor correcto, no hay un valor correcto como tal para lento, medio o alto. Entonces, vamos a comenzar con el flash que es lo más común. Tenemos que abrir el panel de canales, pasando el mouse por aquí, y ver entonces a qué valor se va el canal de estrobo cuando presionamos este botón de low. Vemos que está en 30 en este caso. Si este valor nos parece muy lento, vamos moviendo desde acá para encontrar el valor correcto. Supongamos que nos gusta 55 para un estrobo lento. Entonces, tomamos nota en un papelito, 55. Para un valor medio, supongamos que 127 es muy rápido y queremos que sea 109. Anotamos 109 para med en nuestro papelito. Y high, supongamos que también, de nuevo, como este es un cabezal LED, suelen tener un estrobo muy rápido que ya no hace efecto estroboscópico. Entonces, supongamos que lo queremos dejar en 206 porque nos gusta ese valor para un flash alto y no pensamos poner un valor más alto que ese para el flash nunca. Entonces, anotamos 206. ¿Por qué digo que no pensamos nunca poner un valor más alto que ese? Porque acá tenemos nosotros esta barrita de flash que, como ven, cuando esta barra llega al 100%, tenemos el estrobo en 230, que es el valor que está seteado en este botón de high. En el low tenemos el valor 30 y es el 0% de esta barra. Pero, como verán, el canal real de estrobo tiene valores por abajo. En el 18 tenemos un estrobo muy lento que, si nosotros lo queremos, lo tenemos que hacer desde acá. Porque acá no tenemos esa opción. El 0% de esto ya es 30. Y lo mismo pasa con el high. Si nosotros queremos un valor más alto, esta barra no nos va a dar ese valor más alto. Tenemos que hacerlo desde acá, desde el panel de canales y tirar este valor a 255, supongamos. En este cabezal que es LED se puede hacer. En los cabezales de lámpara normalmente el 255 es el open. También esto actúa de shooter, además de estrobo. Entonces, bueno, los estoy mareando, no importa. El tema es que sepan que si a esto lo bajan, si acá le ponemos 206 para el high, va a ser el máximo al que va a llegar este flasheo. Cuando pongan esto al 100%, este valor va a estar en 206. Ya lo van a ver. Vamos a modificar esto. Vamos a modificar estos valores de estrobo con los que a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá al Fichter, presionamos botón derecho y ponemos Edit Fichter. Voy a bajar esto. Acá tenemos que buscar donde dice Strobe Channel Low, Med y High, que se corresponde a Low, Med y High. Bien. Acá ven que tenemos 30, acá dice 30, Med, 127, 127, High, 230, 230. Entonces, acá ponemos los valores que habíamos anotado, 55, 109 y 206. Grabamos esto, vamos al menú File, Save, cerramos esta ventana y acá tenemos que hacer botón derecho, Reload Fichter, para que vuelva a cargar el Fichter que hemos modificado. Una vez que ya lo cargo, tenemos que deseleccionar y seleccionar otra vez, para que actualice, digamos, todos estos paneles. Vamos de nuevo. Bueno, esto se me bajó. Ahora ven que si yo pongo Low, esto toma el valor 55. Si yo pongo Med, toma el valor 109. Si yo pongo High, toma el valor de 106. Y ven que esta barra, para modificar manualmente el valor del flasheo, si yo lo pongo al 100%, llega hasta 206 el estrobo. Si lo quiero hacer más rápido, tengo que irme acá, al panel de canales y darle un valor más alto. Bueno, eso con el estrobo. Ahora, vamos a modificar esto. Supongamos que el lento nos parece bien, el medio nos parece muy rápido y el alto nos parece muy, muy rápido. Acá lo tenemos más fácil porque esta barra de acá arriba nos muestra el valor del canal de GoBoss. Acá tenemos 255, 255. Si nosotros bajamos acá, 230, 230. Entonces supongamos que para el valor bajo, 235 está bien. Para el valor medio, 247 es mucho. Entonces decimos, bueno, quiero que sea 239 el medio. Y para el valor alto, que esto también es muchísimo, queremos que sea 246. Supongamos, ¿no? Ya que estamos, vamos a tomar nota también para los colores. Para el arcoiris de colores, tenemos acá lento, que sería el 250. De nuevo, supongamos que eso nos convence y está bien. El medio, 230, es bastante alto. Buscamos un valor que nos convenza. 218, ¿no? Supongamos 218 para el valor medio de colores. Y para el fast, supongamos que sea 231. Entonces, vamos de nuevo a editar. Y acá para modificar los gobos, nos metemos en esta pestaña que dice First Gobo Wheel. Y buscamos estos iconitos. 235, dijimos que estaba bien. Este 247, borramos y ponemos 239. Este 255, borramos y ponemos 246. Ahora, para los colores, vamos a esta otra pestaña, First Color Wheel. Bajamos y acá en el medio, lo modificamos, le ponemos 218. Y en el fast, lo modificamos y le ponemos 231. De nuevo, grabamos esto, cerramos. Botón derecho, Reload Fixter. Clic y clic otra vez, para que tome los cambios. Y ahora tendríamos estos valores. Como los habíamos puesto, 239 para el medio de los gobos. 246 para el valor más alto. Vamos a subir esto. Y con los colores, acá tendríamos, bueno esto está igual, esto 218. Y 231, ¿sí? Ven el valor acá. Ahora, vamos con el prisma. A ver cómo ubicamos esto para que se vea mejor cuando le haga un zoom en la edición del video. Vamos a ubicar esto así. Este cabezal tiene un solo canal para prisma. Algunos tienen dos. Uno que abre nada más y otro que hace el giro. Bueno, acá tenemos que en este valor abre. Y por acá empieza a hacer el giro. Vamos a poner algún gobo para que esto quede mejor. Y tenemos acá en el panel de macros estos accesos directos. Para no tener que andar moviendo como loco esto. Directamente ahí abrimos. Acá cerramos. Acá tenemos un giro lento, medio y rápido. Esto nos muestra un porcentaje. No nos muestra el valor del canal. Entonces tenemos que ver acá. Cuando nosotros movemos esto, ¿qué se está moviendo en el panel de canales? Vemos que se mueve este canal de prisma. Y que el slow está en 201. El med en 225. Y el fast en 255. Bueno, de nuevo. Supongamos que este fast es muy rápido. Queremos que sea 222 el fast. Queremos que 199 sea el medio. Y que el lento sea lo más lento posible. Supongamos. No veo nada. 179. Entonces. Otra vez. Editamos. Botón derecho. Edit fixture. Esto lo vamos a correr. Que apreté. Uff. Por ahí dejemos esto. Bajamos esto. Vamos. Entonces. Al panel de macros. Porque esto era macros. Vamos acá a esta pestaña de macros. Acá encontramos los iconitos y el valor. 201 para lento. 225 para medio. 255 para rápido. Entonces. Vamos a cambiarlo. Acá vamos a poner 179. Acá 199. Y acá vamos a poner 222. Esto. Grabamos. Cerramos. Botón derecho. Reload fixture. Aprieto, aprieto. Y vamos a ver qué queda. De nuevo mostramos el panel de canales. Abrimos lámpara. Movemos esto. Ahora si presionamos slow. Se tiene que ir al valor 179. Vamos a poner un gobo acá. Para que quede un poquito mejor. En el medio. Se iría a 199. Y en el fast. A 222. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y toquen la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós. 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 Gracias.